...que clase de recta acaba de... ...la primera que logra sobre... ...y la primera vez, siempre la hay! ...el Juegos Olímpicos y consiguió la medalla de bronce. ...allí la conexión hacia lo profundo, la pelota de un van contra la pared... ...al rebote la juega Acuña, Rodríguez viene para la goma, se va arriba Dominicana. ...lo que mencionaba Freddy, aquí se puede hacer el chif. Es correcto. Bien, se va a empezar a tomar alentamiento. Está ponchado. Hay un gran espacio entre la ubicación de la anteza lista y la raya de fauna. El batazo, hacia lo profundo. La bola arriba, arriba. Y... ...lejos! Con ron solitario para Santander. ...de Oscar Hernández, en primera. ...como Sandy Alcácer, la decisión correcta era dejar en el banco a... ...una línea de agidas, el red fieldero está encarrada. Salvador Pérez viene también para la goma, Gleyber Torres. Y se va arriba Venezuela. Tres carreras por una, con ese indiscutible de Peralta. ...y cerrando la jornada México contra Estados Unidos. Batazo profundo por el centro. Vamos a ver, Eugenio Suárez lo manda para la goma. Y en el tiro el hombre corte. Va a anotar en carrera. Va para la tercera el corredor. Ya anotó, ya es válida la anotación. Y es aún David Peralta, que está teniendo... ...dobles en la americana. Elevadito corto, complicado. Va a toda carrera al tube, sigue corriendo. ¡Se lanza! Y atrapó la bola en forma providencial. Le abre la camisa. Vean allí. Le zapan los botones. Lo que no se le zafa es la zona de strike. ¡Qué clase de recta acaba de lanzar aquí! Quijada para ponchar a Mejía. Y liquidar, amigos, el octavo de República. Adelante. Imparable hacia la banda contraria de Eugenio Suárez. Y viene una más para Venezuela. El juego ahora 5 a 1. Otra vez después de dos outs. El lanzamiento, Batazo por tercera. Tiene allí Eugenio Suárez. El mismo va y pisa la segunda. ¡Se terminó el juego de pelota! ¡Gran victoria para Venezuela! ¡La primera que logra sobre República Dominicana en un clásico mundial de béisbol! ¡Y la primera vez siempre la hay! ¡Una primera vez! ¡Y esa primera vez es muy dulce y placentera! ¡Qué clase de recta acaba de... ¡La primera que logra sobre... ¡Y la primera vez siempre la hay!